You've been telling a lie Every time you come home late at night She know you've been doing all Oh, she don't have to see you doing it Oh, suena guapo, tío Nuevamente, W-O-N en el micrófono Aicho tiene el poder de darle al play que salga sonando hecho Yo solo digo lo que veo Porque soy un amante de lo clásico Flipo cuando veo rodando un plástico Me temo cuando escucho un ritmo nuevo y suena mágico Me envuelvo en ese ambiente que tanto me gusta Porque no veo el final del tema, pero lo que llevo asusta Daría lo que fuera por tener esa edad En la que solo importa el rap, seguía probando por los pelos Daría lo que fuera por no envejecer Y seguir haciendo corros en la calle hasta que sea vuelo Es R.A.P. como el planeta de los simios Al bajar del escenario solo cuando siento alivio Yo no envidio ni maldigo pues me quita tiempo Yo no miento lo que escribo en mis canciones Yo me afilio a la lógica, al mensaje y a esas cosas Que otros no, que hay demasiado rapero diciendo Yo soy el mejor Que el arte y el talento no se compra ni mendiga Que si eres el number one deja que otros te lo digan Yo digo lo que veo, ya me conozco Tengo escrito un trozo nuevo y lo saco a paseo Yo digo lo que veo, ya me conozco Cabelleras de raperos para mi no son trofeos Yo digo lo que veo, ya me conozco Tengo escrito un trozo nuevo y lo saco a paseo Yo digo lo que veo, ya me conozco Pero no puedo evitar ser un amante de lo clásico Drogándome con líquido He redactado mi diario de lo que he vivido Amante de lo que te pone el vello de punta Cómo juntar a persona y canten a la vez contigo Y mi madre se pregunta que a quién he salido Normal, siendo silla de la feria de Sevilla He dormido cuando era un retaco Y ahora escribo carabatos Con los que visito España y se me gastan los zapatos Brindo por cada rato de rapeo y de risas Brindo por ese tema nuevo que quieres que escuche Por cada ritmo de mi hermano hay yo Por cada vez que subo al escenario y me ciegan las luces Digo lo que veo, a veces cuesta verlo Que hay tanto famoseo y falseo que ya me pierdo Que si tu rapper favorito escucha jazz No tienes por qué forzarte ni estás obligado a hacerlo Yo digo lo que veo, ya me conozco Tengo escrito un trozo nuevo y lo saco a paseo Yo digo lo que veo, ya me conozco Cabelleras de raperos para mí no son trofeos Yo digo lo que veo, ya me conozco Tengo escrito un trozo nuevo y lo saco a paseo Yo digo lo que veo, ya me conozco Yo digo lo que veo, ya me conozco Gracias por ver el video.